Maite, ahora que ha llegado el verano, todos los veranos escucho lo mismo, todos los escucho lo mismo. A las mujeres diciendo, hay que hacer la operación bikini, hay que hacer la operación bikini. ¿En qué consiste la operación bikini? Básicamente, en comprarse otro más grande. Ay, mi guapa, de verdad, qué bonita es. Qué alegría. Paco, ya sabes que no me gusta que me hablas cuando estoy recién levantada. Pero Maite, que me he pegado 15 años en coma. Y sigue. Maite. Dime, Paco. Ay, ¿qué me estoy pensando los españoles? ¿Qué copiones somos? Hemos cogido y nos hemos traído y hemos importado las fiestas de otros países, como el Halloween, el San Patricio, la Navidad. ¿De verdad? Desde luego, Paco. Somos gilipollas hasta para eso. No digas que nos molaría importar una orilla romana. Paco, me he pegado toda la mañana ordenando mi armario. ¿Toda la mañana nada más? Pues poco has tardado con ese pedazo de armario que tienes, que parece eso el almacén de Armands y Ortega. No hay ropa ahí, niño. Pues entre lo que no me pongo, lo que no me entra y lo que ha pasado de moda, me he quedado con dos blusas y tres bragas. Maite, ya estoy aquí. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? Si te digo lo que me ha pasado ahora en la calle, ¿qué te ha pasado? Pues que se me acercó un indigente y me ha dicho, oye, perdona, no me puedes dar un poquito de dinero, que me hace falta, que no tengo un duro para comer ni nada. ¿Y tú qué le has dicho? Yo le he dicho que no llevaba dinero en lo alto, que no llevaba ni gotas, ni un duro. Pero que donde yo trabajo, le podía yo encontrar trabajo, que allí hay una vacante, un trabajo para él. ¿Y qué te ha contestado? Que para ir como voy yo por la calle sin un duro, que prefieres seguir pidiendo. Me cago en la mala que se ha liado, que se me ha caído el vaso. Mira que se me tenía que caer el vaso, como está todo lleno de cristales y la que... Maite, dime Paco, que se ha roto un vaso aquí en la cocina. ¿Voy con la escoba? No, vente andando, tampoco hay mucha prisa. Gracias. 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 Gracias.